La Asociación Estatal de Padres de Familia en Baja California Sur manifestó su preocupación debido a que en los hogares se están acabando las reservas de alimento, pero también comienza a escasear el dinero en medio de la contingencia sanitaria. El presidente de la asociación, Oscar Montaño Heda, señaló a CPS Noticias que el problema podría presentarse el próximo mes, por lo que llamó a las autoridades a implementar un plan para atender esta emergencia. No hemos sabido que se estén pasando por momentos difíciles en cuanto a todo lo que va a generar esta pandemia, pero como te comento, lo difícil es que no va a venir ahora en mayo. Es donde vamos a comenzar a ver un montón de situaciones que yo creo que nunca habíamos visto aquí en el Estado y peormente en cabo, la verdad, pues por lo mismo de la misma necesidad de la gente y todo esto que conlleva, porque son muchos aspectos los que se están manejando a través de esto y son los con los que nosotros tenemos que, como padres y representantes de la casa, tenemos que solucionarse para nuestros hijos, ¿no? Y vienen momentos muy difíciles, la verdad, y la verdad, pues sí nos tiene muy preocupados todo esto. Montaño Heda reiteró el llamado a las autoridades para que esto no se salga de control. Creo que empezaremos a vivir cosas que nunca habíamos visto en nuestro Estado, principalmente en el municipio de Los Cabos, con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel y Saldén.